De estas enormes piscinas en el Salar de Atacama salió el 26% de la producción mundial de litio en 2021. Aquí la salmuera se evapora lentamente, antes de ser llevada a una planta química para terminar de extraer el codiciado metal, que luego dará vida a celulares, computadoras y automóviles. Está en forma líquida el litio, entonces la forma más natural para obtenerlo y transformarlo en un producto final es a través de un proceso de evaporación, que es tomarlo del subsuelo, meter esa salmuera rica en litio en estas piscinas y hacer evaporar el agua. Chile, donde se extrae litio desde 1984, lo hace más rápido que sus vecinos, porque la escasa lluvia y una radiación solar extrema aceleran la evaporación. Los derechos de explotación están en manos de la estadounidense Albert Mayer y la chilena SQM, que pagan regalías de hasta 40% de las ventas, además de cifras millonarias a comunidades aledañas. Solo en el primer semestre de este año la recaudación fiscal por el litio llegó a superar la del cobre. El metal ya es llamado oro blanco o petróleo del siglo XXI. Pasó de 5.700 dólares la tonelada en noviembre de 2020 a 60.500 en septiembre pasado, en gran parte gracias al boom de los vehículos eléctricos. Lo que nosotros envasamos finalmente va a un destino de fabricantes, ya sea de insumos de baterías de litio, que tienen una mayor durabilidad, digamos, de la que tenemos actualmente en el mercado. Del otro lado de la Punta Andina, otros salares de las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca albergan el segundo mayor depósito de litio del mundo. Con pocas restricciones para su explotación, Argentina es el cuarto productor mundial del metal con dos minas. Pero en Salinas Grandes, desierto entre Salta y Jujuy, los pobladores expulsaron en 2019 a dos mineras que pretendían establecerse en la zona. Quiero que nos dejen tranquilos, en paz, que no quiero yo el litio, más allá que sé que hay mucho dinero. Cada planta de litio consume millones de litros de agua por día, y las comunidades agrícolas de este rincón de Sudamérica, azotado por la sequía, temen por su medio de vida. No es como dice que ellos van a salvar el planeta, salvarán el planeta, pero no tienen que sacrificar a nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida para salvar el planeta, no es así. Se puede vivir, porque el litio no comemos nosotros, la batería tampoco, y el agua sí lo tomamos. Unos 300 kilómetros al norte de Jujuy, el Salar de Uyuni, en Bolivia, guarda más litio que ningún otro, un cuarto de los recursos identificados en la tierra. Al inicio de su mandato, el expresidente izquierdista Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, y otros recursos, entre ellos el litio, asegurando que Bolivia iba a poner el precio para todo el mundo. Sus palabras trajeron esperanza a Río Grande, poblado cercano a la planta de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos. Río Grande iba a ser conocido por el litio, entonces, viendo igual el nombre en inglés, litio, me pareció que debería de ser ese el nombre para este centro de hospedaje, Hotel Litio. Pero Bolivia todavía no produce el metal a escala industrial, y la prosperidad no llega a Río Grande. Vemos que hay mucho retraso con relación a nuestros pares en Argentina y Chile. Sabemos que ahorita Bolivia todavía no está entrando en el mapa mundial de productores de litio, si bien tenemos los mayores recursos certificados. El año pasado, un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington atribuyó el rezago de Argentina y Bolivia frente a Chile, en materia de litio, a climas de inversión desfavorables y condiciones geográficas más desafiantes. Pese a las diferencias, los tres países tienen como objetivo ir más allá y empezar a fabricar baterías. Mientras tanto, el Hotel Litium sigue vacío y las comunidades de los Salares en pie de guerra por el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!